El pecho apretado contra la barra de un par Solamente pasando que no pensar Nada que decir, pensándolo volver Dejando en esta vida muchas cosas por hacer Viendo más algo boni, tapado por el agua en una noche gris No todo está tan mal, la bruja al fin se fue La almohada arrollada a la cama sin hacer Dame ya la verdad, mi puta perdiste Regrese cuerpo, mira que cuenta que perdiste Viendo más algo boni, tapado por el agua en una noche gris No hay nada que dejar en el bar No hay nada más que hablar Dejaste en esta barra Muchas cosas por tomar El pecho apretado contra la barra de un par El pecho apretado contra la barra de un par Solamente un paso por quien no pensar Y nada que decir, pensándolo volver Dejando en esta vida muchas cosas por hacer Viendo más algo boni, tapado por el agua en una noche gris Con el agua en una noche gris Con el agua en una noche gris Con el agua en una noche gris Una vez No hay nada que decir, pensándolo volver No hay nada queBRES No hay nada que hablar ¡Oh! No hay nada quebrar No hay nada quebrar Dejaste en esta barra Muchas cosas por tomar El pecho apretado contra el rabar de un bar Solamente un paso no quiero conversar Nada que decir, pensando no volver Dejado en esta vida muchas cosas por hacer El pecho apretado contra el rabar de un bar No quiero ver No puedo estar en la mano La boca al fin se fue La barra no ya la la No quiero más sinas No hay nada más Digo tanto visto No sé por ponerla de cuenta que perdiste El pecho apretado contra el rabar de un bar No quiero ver No quiero ver ¡Gracias! ¡Gracias!